El primer mandatario regional en vista de las declaraciones del general Jorge González Arriaza acerca de la falta de dotación de Polilara que influye en la inseguridad, esta fue su respuesta. Eso de que las Fuerzas Armadas son chavistas, mira yo creo que todos los militares sin ninguna excepción independientemente de la visión política que tengan del país merecen todo nuestro respeto. Hoy el general de la Guardia Nacional Arriaza, él hace un señalamiento, nosotros lo recogemos con todo respeto. Yo tengo las mejores referencias y conozco a Arriaza desde hace mucho tiempo. Creo que es un excelente oficial. De tal manera que yo no le voy a responder a Arriaza en términos descalificatorios, no lo voy a hacer. Al contrario, yo desde aquí le tiendo la mano a Arriaza para que podamos trabajar en conjunto. Ojalá y eso pueda ser posible en beneficio de la gente. Yo creo que es un excelente oficial. Alegó que están a la orden del Consejo Legislativo del Estado Lara para presentar el presupuesto 2012. Y el Consejo Legislativo así lo requiere de nosotros, que hagamos la presentación del presupuesto. Yo no tengo ningún inconveniente. Donde quieran que yo presente el presupuesto y el plan operativo, estamos dispuestos a hacerlo. En todo caso, lo que vamos a presentar son planes, programas, obras, iniciativas, ideas, trabajo fundamentalmente, en función de mejorar la calidad de vida de la gente de todo el Estado Lara sin ninguna excepción. Aseguró que no responderá al caliche, según él, del exgobernador Luis Reyes Reyes. Término periodístico para decir que es noticia vieja, ya que se encuentra trabajando en todo el Estado Lara. Este viernes se encontraba en el municipio Palavecindo, según él, atendiendo obras sociales. Ese es un viejo... ¿Cómo es que dicen ustedes los periodistas? Eso es un refrito, no es que dicen ustedes mismos. Ese es un caliche. Eso es un caliche de todos los años. Todos los años se regresan. Se pongan a creer cuentos de camino. Crean en las realidades, en lo que ven en la calle y lo que dice la gente. Y en lo que ustedes ven que se está haciendo, a pesar de todo. Aquí hay demasiada voluntad, pero hay además mucho liderazgo y mucha responsabilidad. Carolina Escalona, Más Noticias 24.